El siguiente programa está basado en historias de la vida real. Por su contenido no es apto para todos los públicos. Va dirigido a una teleaudiencia responsable y adulta. Para disfrutar Nescafé Tradición y Leche, solo tienes que pararte e ir por él. ¿Qué esperas? Por Dios, padre. ¿Pero qué sucede? No estoy muy seguro, pero presiento lo peor. Ay, usted hubiera visto ese escándalo que tiene. ¿Marta? Dios mío. Hermana Elena, venga conmigo. Padre, es que no sé lo que me pasa, pero no me siento bien. ¿Por qué? No sé. Necesito tiempo para pensar. ¿Qué necesitas pensar? Yo creo que no merezco estar aquí, padre. No tengo la fe suficiente para seguirme. Tengo dudas. Todos tenemos dudas, Elena. No como las mías, padre. Por favor, ayúdeme. Yo necesito salir de aquí por lo menos por un tiempo. Mira, no sé si salir sea la solución. Acá vas a encontrar la paz que necesitas. Con la ayuda de Dios todo es posible, Elena. Además, las otras hermanas te pueden ayudar. ¿Por qué no acudes a ellas? Buenos días. No, no, padre. Por favor, ellas no. Yo necesito estar sola. Bueno, voy a hacer el intento, pero... Tienes que aclarar tus dudas. No puedes estar entrando y saliendo de la congregación. Gracias, padre. Yo le prometo que apenas tenga una decisión, usted va a ser el primero en saberla. ¿Y tienes a dónde ir cuando salgas de acá? Ay, muchacha. Ay, muchacha. Voy a hablar con una persona a ver si te puede ayudar. Gracias, padre. Buenas. Estoy buscando a la señora Blanca. Tú debes ser, Elena. Sí. El padre de Ramón me habló de ti. Bienvenida. Gracias. Sigue. Estás en tu casa. La plata no alcanza para nada. Qué bolivita. ¿Qué trae? Las cositas que me hacían falta. ¿Más ropa? Marta, por amor a Dios, yo no soy un banco. Es el colmo lo desconsiderada que eres. Ay, papito, tú no entiendes lo que es mi trabajo. Yo soy actriz. Necesito vestuario. Y la plata que me cogió era para pagar los servicios. Pues se la pago apenas me salga un papel. O sea, que nunca. Ay, a ti te da la chochera y no te aguanta nadie, ¿no? ¿Vas a comer algo? Yo tengo hambre. Le estoy hablando en serio. Yo también. Y no me trates así. Si no trabajo es porque no me sale nada, no porque no quiera. Sí, eso es muy fácil decirlo y vivir de los demás. Lo que es difícil es comprender que nunca va a ser actriz y que debe salir de esta casa por casi un trabajo es lo primero que encuentre. No me jodas. ¿Por qué no te vas tú de una vez si nos dejamos de jodernos los dos? Estoy harto de que sigas viviendo a costillas mías. Hijo de mierda. No te vas a desagradecer. Estoy entregando toda mi juventud y me pagas así. Quiero que te vayas de mi casa ahora mismo. No, viejito, ¿qué te pasó? Yo te cuido, ven. Ven, yo te cuido, mi amor. Vete, vete. No, ¿a dónde me voy a ir, viejito? No sé, ese es problema tuyo. Dale. A ver, a ver, espérate. Para que no te pase eso, tienes que darle al pedal menos intermitente. Bueno, hagámoslo juntas. Pedal. Eso. Muy bien, muy bien. Más el pedal. Cuida el pedal. Eso, perfecto. Así, ¿no? Mejor hágalo usted. Es que se me hizo tarde y tengo que buscar dónde quedarme esta noche. No te preocupes. No te tienes que ir. El padre Ramón me dijo que... El padre Ramón es muy amable, pero es lo mejor. Helenita, cálmate. Lo que te iba a decir es que el padre Ramón me pidió también el favor de que... te dejara quedar aquí en mi casa. Vas a estar bien. ¿Y su marido? Bien. Yo no creo que tenga ningún problema en que te quedes aquí. A ver, mi amor. Sigamos con el texto. Acuérdate. El pedal. El pedal. Otra vez. Eso. Las dos. A ver, ya. Bien, bien. Bien. No, mira acá. Mira acá. El pedal. Eso. Dale, dale, dale. Más fluidito. Eso. Bien, bien. Bájala, amor. Que se va a enterar toda la cuadra. Me importa un carajo. Además, yo digo lo que me da la gana en mi casa. Además, ¿sabe una cosa, Blanca? Usted ya me tiene mamado con toda esta gente que está metiendo aquí. Pero fue un favor para el padre Ramón. El padre Ramón, el padre Ramón. Ese también me tiene aburrido ya. Ese es un cura gorrero. ¿O es que le está dando platica para alimentar a ese poco de viejas locas que nos manda? Ernesto, no más. Exactamente. No más, Blanca. No más bocas que alimentar. Así que mire a ver cómo soluciona ese asunto. Yo. ¿Qué pasa ahora? Elena, por favor, no puedes estar así cada dos días yendo y viniendo. Padre, por favor, no me diga nada. Yo solo quiero que me ubique en otro lugar. La verdad es que con la señora Blanca las cosas no han funcionado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, no sé. ¿Tuviste algún problema con ella, con el marido? No, con el marido no hubo problema. ¿Entonces el problema fue con Blanca? Elena, dime algo, si no, ¿cómo quieres que te ayude? No, no me mire así, padre. Yo no, no hice nada malo. ¿Sí me puede ayudar? No sé qué pasa contigo, Elena, pero... solo espero que encuentres el buen camino pronto. Voy a... tratar de conseguirte un lugar más apropiado para vivir, pero... de paso, podrías aprovechar tu visita para meditar un poco. ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿La puedo ayudar? Estoy muy sola, muy sola. Yo sé lo que es eso. No tiene familia, amigos. Yo creo que ni un perro quiere estar al lado mío. Todo el mundo me abandona, me deja y... yo no sé por qué. No, no diga eso. Todos tenemos defectos, pero... también tenemos virtudes. ¿Tú crees? Sí, claro. Todos nos equivocamos. Yo me he equivocado, pero ahora estoy tratando de... de salir adelante y de encontrar un camino. A veces hay que... caer para... para volver a levantarse. Yo siento que ya no puedo. Ya no puedo más. No puedo sola. ¿Usted no está sola? Nadie te está echando. Yo sé. pero es lo mejor para las dos. Sobre todo para usted. Bueno, pero... vas a seguir trabajando aquí conmigo, ¿cierto? Sí, claro. Solo... quiero buscar un lugar... propio para... para estar sola, para pensar. Gracias por entender. Y recuerda que aquí... siempre vas a tener... a una amiga. aquí queda el comedor. Al fondo está la cocina. y esta es la salita. Está lindo. Perfecto, ¿te gusta? ¿Van a venir a vivir... las dos solas? ¿Sí? ¿Algún problema? Necesita la plata, ¿no? Y dos inquilinas como nosotras... no las va a encontrar tan fácil. Aproveche. Yo no tengo nada que aprovechar... porque es que... yo no soy como ustedes. Pero que somos acaso nosotros... Señora, ¿nos va a arrendar o no? Venimos recomendadas... del curita Ramón. No le va a hacer el feo al padre. que conste que es... porque el padre la recomienda. Sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo le fue? Como un culo. Bueno, espera, le traigo la comida que le preparé. No, no tengo hambre. Pero habíamos quedado de comer las dos juntas. Estuve toda la tarde con la madre, Elena. Come tú, yo no quiero. ¿Pero qué fue lo que le pasó? Lo fue mal en el casting. Ya voy a cumplir 30 años y ni siquiera me escoge para un perraco comercial de medias. ¿Algo va a salir? Sí, pues sí, siempre sale. Le salen unas vidas que ni siquiera tienen talento. Tarde o temprano las cosas van a mejorar, confiando en Dios todo. Ay, no me salga con eso, no me joda. Bueno, entonces quédese usted sola con sus problemas. Yo solo quería ayudarla. Marta no ha pensado en cambiar de profesión. De pronto puede conseguir algo en lo que sí le salga trabajo. Es que a mí me queda muy difícil con todos los gastos. De verdad, necesitamos plata, Marta. Mi, no me hable así. ¿Usted qué sabe de la vida? ¿Qué sabe de mi trabajo? Morronga, reprimida. Ya me voy a trabajar. Perdóname. No me gustó cómo me trató anoche, Marta. Yo sé. Ay, Elena, perdóname. Yo soy una idiota. Tú no tienes que pagar las cosas malas que me pasan a mí. ¿Sí me perdonas? Si quieres no me digas ya, pero dime que me vas a perdonar. Sí, por favor. Pero que no vuelva a pasar. No, no va a pasar nunca, te lo juro. Me tengo que ir, Marta. Me tengo que ir a otro lado. Miras y si no, pues cortas, ¿ok? ¿Y qué, Helenita? ¿Cómo te va con tu nueva casa? Bien, gracias. ¿Y tu compañera? El padre Ramón me dijo que estabas compartiendo apartamento. Ah, sí, ahí vamos. Elena. Elena, para. ¿Tienes algún problema? No me suenas muy convincente. No, 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 no. Con Marta nos la llevamos muy bien. Ella es muy buena persona. Lo malo es que anda sin trabajo, pero, bueno, nada raro en estos tiempos y en este país, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, cuídate, porque uno nunca sabe qué puede pasar con un desconocido. Y recuerda que esta sigue siendo tu casa, ¿no? Con Marta no hay problema. Bueno, pero de todas maneras, cuídate. Si vas a rematar, eso, voltea un poquito. Perfecto, así vas volteando. Eso. Vas volteando la manita. Dale, espera. Dale. Dale. Eso. Hoy tampoco le salió nada de trabajo, ¿no? Ajá. Marta, a mí no me parece justo que yo esté todo el día trabajando para conseguir plata y usted esté ahí botada sin hacer nada. ¿Quién te dijo que yo no hago nada? Otra cosa es que no lo veas. Yo soy actriz, no una empleada. Pero al menos hubiera arreglado un poquito. Mire ese desorden. Yo sé que usted tiene el mejor... Estoy hablando en serio, Marta. ¿Qué le pasa? Yo no soy la sirvienta de nadie. ¡Mira lo que me obligas a hacer! ¡Te das cuenta! ¡Ay! ¿Nena? ¿Qué te pasó? ¡Ven! 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 ¡Perdóname! ¡Ven! ¡Perdóname! 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 ¿Qué te pasó? Nada. ¿Y ese moretón? Me caí anoche, me tropecé con el tapete. Elanita, no me digas mentiras. Fue un accidente, Blanca. ¿Quién te hizo eso? ¿Fue Marta? No, no, me caí. Elanita, míreme. Elena. Si tienes algún problema, dímelo. ¿Yo cómo hago para que entiendas que quiero ser tu amiga, que yo te puedo ayudar? Buenas. ¿Y esa cara, Elena? Parece que hubiera visto un fantasma. Permiso. ¿Usted no escuchó ruidos anoche? ¿Yo siempre oigo ruidos? Ah, no, que digo ruidos como de pelea. No, no hay nada. Pues lo digo porque como la veo así como medio golpeadita, pues yo... No, no hay nada. Miren a ver si pagan el arriendo esta semana. Me va a tocar hablar con el padre Ramón. ¿Entendió? Permiso. ¿Entendió? ¿Entendió? Marta. Marta, ¿por qué no pagó el arriendo? ¿Nos van a echar? Estoy concentrada, Elena. Mañana voy a hacer un casting para un papel estelar. Que yo creo que ese sí me da, seguro. Lo más importante ahora es pagarle a la dueña. Ya nos tiene entre ojos, Marta. Y no le podemos quedar mal al padre Ramón. Y me importa un carajo el padre. ¿Te están gustando las sotanas o qué? Sí. No podemos seguir así. Yo no puedo sola con todos los gastos. Usted tiene que conseguir un trabajo. Tengo hambre. Vamos a cocinar. Después de que termine mi ensayo, ¿sí? Ven, Elena. Preparame algo bien rico, ¿sí? Sí. Sí. ¿Y cuándo tiene el casting? No quiero hablar de eso. Pero tenemos que hablar de eso. Estoy comiendo. ¿Me vas a dañar la comida? No, pero en algún momento tenemos que hablar de trabajo. Ya no has hablado de eso, ¿no? Sí, pero no veo que haga nada. ¿Qué quieres que haga? No hay un mínimo que busque, que... Si quieres yo puedo hablar con la señora Blanca, la del taller de costura, de pronto ella... Pues muchas gracias. ¿Hay otra opción? Veo que no, entonces me dejas en paz, por favor. A ver. Señora Blanca. Hola. ¿Interrumpo? No, no, estábamos comiendo. Estaba por aquí cerquita y quise venir a saludarla. Y quería saber cómo seguía. Sigue. Permiso. Elenita ha sido de gran ayuda para nosotras en el taller. ¿Para todas o para usted? ¿Cómo así? Usted es la dueña del taller, ¿no? ¿A usted es la que le conviene? Ah, claro que sí, claro. ¿Debería pasar algún día si se da cuenta de cómo trabajamos allá? No, no, no creo, no. Yo no tengo tiempo, trabajo mucho. Bueno. Me tengo que ir. Nos vemos mañana en el taller, Elenita. Fue un placer conocerla, señorita. Sí, me imagino que fue un placer. No se iba a quedar con la duda. ¿A qué se refiere? Ay, me salió a la costurera, pues. Por favor, Marta. Ya conoce su competencia. Dura, ¿no? Creo que mejor me voy. ¿Su marido qué opina? Por Dios, Marta. Bueno, yo pregunto porque el hombre tiene derecho a saber en qué anda su mujer, ¿no? O es que le gusta. ¿Ya sabe? ¿Ya sabe en qué anda usted? A palabras necias o oídos sordos. Permiso. Sí, hágase la que no escucho nada. Yo sé lo que usted está buscando, Elena, pero eso ella ya lo tiene conmigo. ¿Por qué le dijo todo eso? Porque es verdad, nena. Tú le gustas a esa vieja, está detrás de ti, te estoy cuidando. Ay, no sea tan atrevida, Marta. Blanca es mi amiga. ¿Ah, sí? ¿Le gusta la costurera? No le voy a permitir que se meta más en mí. Malagradecida, te estoy cuidando, boba. ¿Ah? ¿Así es que me pagas? No, no. ¡Lanja! ¡Lanja! ¿Qué pasó? Eva, ¿qué pasó? Me quiere quebrar. No, no. Córrala, córrala. ¿Cuántas veces ha pasado esto? ¿Dos, tres veces? Por Dios. Helenita, tenemos que poner la denuncia. No, no, no. Es mejor que nadie se entere. Pero es que tú no puedes permitir que te siga haciendo esto. Fue mi culpa. ¿Qué? Sí, yo la provoqué. Yo me la busqué. No te metas eso en la cabeza. Esa mujer está loca. Yo te conozco. Tú serías incapaz de matar a un zancudo. No te sientas culpable por eso. Mira, yo te prometo que algo, algo vamos a hacer. Tengo que ir a la parroquia por lo menos por esta noche. No. Tú te sientas porque esta noche te quedas aquí. ¿Y su marido? Él no importa ahora. Te quedas aquí. Señor, yo sé que Marta no es una mala persona. Por favor, cuídala, protégela de todo mal. Perdóname porque he pecado el pensamiento, palabras y honra. No quisiera interrumpir, pero creo que es conmigo con quien tienes que hablar ahora. Padre, no sabía que me estaba oyendo. No necesito irte para saber que estás mal. Hablé con Blanca. ¿Y qué le dijo? No importa lo que me dijo, no importa lo que tenemos que hacer ahora. No, no haga nada, por favor, padre. ¿Pero por qué? Por Dios, Elena, déjate ayudar. No tiene por qué, padre. Yo sola me metí en esto y sola puedo resolverlo. Está bien. Pero por lo menos déjame conseguir otro hogar para vivir. Tú no puedes volver a esa casa con esa mujer. Si no vuelvo, Marta es capaz de matarme. Elena, por todos los santos, peor aún. Tenemos que hacer algo ya. No, déjeme volver a la congregación, padre, por favor. Este era el tiempo que yo necesitaba para pensar y ya no necesito más. De verdad, yo ya lo tengo claro, padre. No, no haga nada, por favor, padre. ¿Pero por qué? Por Dios, Elena, déjate ayudar. No tiene por qué, padre. Yo sola me metí en esto y sola puedo resolverlo. Está bien. Pero por lo menos déjame conseguir otro hogar para vivir. Tú no puedes volver a esa casa con esa mujer. Si no vuelvo, Marta es capaz de matarme. Elena, por todos los santos, peor aún. Tenemos que hacer algo ya. No, déjeme volver a la congregación, padre, por favor. Este era el tiempo que yo necesitaba para pensar y ya no necesito más. De verdad, yo ya lo tengo claro, padre. No es tan fácil, Elena. Tomaría tiempo. Yo te lo pregunté varias veces, pero tú decidiste irte a vivir con ella. Si me equivoqué, padre, pero por favor, si quiere ayudarme, déjeme volver. Mira, yo puedo hablar, pero no puedo hacer milagros. Pero tú tienes que prometerme que no vas a volver con esa pecadora. Yo no sé qué te hizo esa mujer para que sigas viviendo con ella. Yo no sé qué te hizo esa mujer. ¿Todo bien? Vámonos, padre. ¡Elena! 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 ¿Cuál es el escándalo? ¡Sárguese, vieja cochina! Si no la saco a patar. Voy a llamar a la policía, loca. ¡Ay, de mil, öl... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, 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 no. No, no, no. Me alegra verte mejor. ¿Quieres que te acompañe? No, no, gracias. Ya, ya tengo que irme. Si necesitas algo, por favor, no dudes en decírmelo, ¿bueno? Gracias. Hasta luego. Adiós. Elena, ven. Me hiciste mucha falta anoche. Vamos a la casa. ¿Vamos? No, no voy a volver. No me digas eso. No me digas eso, por favor. No me digas eso. Si esa casa es horrible sin ti, no me dejes así. Sí, ma. Marta, voy a volver a la congregación. No. ¿Cómo vas a hacer eso? Tú no estás para eso, Elena. No, no estás para ser monja. Vamos a la casa. Por favor, Marta, por favor, es mi vocación. No quiero ser monja. No, 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 no. Esa no es tu vocación. Tú tienes que estar conmigo para que te vas a ir. ¿Cómo te vas a privar la oportunidad de ser una mujer? No, Marta, no. Mira, mira cómo me tienes. Que me quieres ver así. No me hagas eso, por favor, no. No, por favor, Marta. No, déjale estar. Por favor, no. Déjame. Por favor. Si creas que ese Julián se va a quedar contigo, ¿eh? Si creas que te voy a dejar ir con él, sucia. Si creas que te vas a ir con él, sucia. Si creas que te vas a ir con él, sucia. Aún no me han dado ninguna respuesta. Por ahora no puedo hacer más. Pero yo necesito volver, padre. Yo necesito volver. Es lo que más necesito en la vida. Necesito demostrarle al Señor que quiero lavar mis pecados, que soy fiel a su fe, que soy una buena mujer, que soy una buena hermana. Eso no me cabe duda, pero ya te he dicho qué es lo que pasa. No me hagas las cosas más difíciles, Elena. Por favor, padre. Ayer recibí una llamada. Una mujer. Contó ciertas cosas. ¿Cómo así? ¿Quién era? ¿Qué dijo? Habló de ti. Habló de cosas que has estado haciendo fuera de la congregación. ¿Es por eso que no quieren que vuelva? ¿Qué fue lo que dijo padre? Padre, no le creas. Créame a mí. Por eso vine a entregarme a Dios. Sí. Pero primero hay que empezar por reconocer los pecados, Elena. Me dejé tentar por el demonio, padre. Pero yo no soy esa. Yo soy una mujer pura. Y yo quiero pagar mis pecados. ¿De qué pecados hablas? ¿De qué pecados hablas? Todo fue mi culpa, padre. Me arrepiento por haberme dejado tentar. Y esa va a ser mi cruz. Padre, por favor. Haga lo que sea para que me vuelvan a recibir. Es lo último que le voy a pedir. Se lo juro, padre. Por favor. Voy a hacer lo que pueda. Pero es peor ahora que esa mujer llamó para denunciarte. Miren quién llegó. Elena, ¿qué haces vestida así? No más, Marta. No más que... Viniste a pedirme perdón. Quiero que hablemos. Claro. Pues sigue, nena. Esta todavía es tu casa. Te estaba esperando. ¿Te vas a quedar? Vine a pedirle que por una vez en su vida haga algo bueno, Marta. Lo que tú quieras. No estoy hablando de eso. Quiero que así como tuvo el valor de llamar a denunciarme, llame y diga que todo lo que dijo es mentira. ¿Ah? ¿De qué no estás hablando, nena? ¿Qué te hace pensar que yo fui dando las monjitas a decirles todo lo que hicimos tú y yo? No, no. Llame, Marta. Te lo estoy pidiendo de buena manera. Yo no sé decir mentiras, no me sale. Si no te gustó lo que hicimos, ¿para qué lo hiciste? Nos estambó, nena. Llame, llame. Nena, nena, cálmate, sí. Estás como loca. Yo sé lo que a ti te gusta hacer y cuánto te gusta. Quítate esa ropa. Cállese, cállese, mami. Bueno, bueno. ¿Y qué me das? ¿Me comunican con el padre Ramón? De parte de Marta, la no... la... amiga de Elena. Sí, yo espero. Contenta. Aló, padre. Habla Marta. Yo llamé ayer a... contarles unas cosas acerca de Elena. No me cuelgue, padre. Ella vino a verme. Disfrazada de monja, es una farsante. Quería decirle que todo lo que le conté ayer es cierto. No sabe las cosas tan horribles que ella me obligó a hacer, padre. ¡Cállese! Padre, ¿me oye? Esta mujer está loca. Me está persiguiendo, está obsesionada conmigo. Necesito que usted me ayude. Además, me hace llamarlo y decirle mentiras, decirle cosas que no son. Sí, padre. Ella está enferma. Es una pecadora. Tiene que creerme, padre. Elena fue sometida a exámenes psiquiátricos y los peritos determinaron que actuó con inconsciencia temporal. Fue internada en un hospital psiquiátrico. Un año después, nuevos exámenes determinaron que ya podía salir en libertad bajo custodia de sus familiares. Ya no se le consideraba peligrosa. Actualmente, vive junto a sus hermanos en el campo. Todos los días Elena reza por el alma de su amiga muerta. Tanto tiempo ahogándome Tantos años callándome Fui tu madre y tu mujer Fui tu esclava y tu querer Fui tu escoba de barrer Y ahora no dejan de sangrar Tanta seriedad No pensaste en el dolor Nunca nada te importó Fui la nada y se acabó Fui el secreto del horror Fue el destino, fue un error Y terminé sin encontrar otra salida Mujer esta es tu vida No te dejes aplastar Mujer sin salida El tiempo puede terminar Mujer amor y llanto El amor puede...